un saludo para los pregoneros lo más triste de toda esta situación comandados por políticos por partidos políticos por estos líderes de siempre del PRI, el PAN y el PRD y también de Claudio X González y compañía con qué calidad moral salieron el día de ayer a tomarse fotografías a estar ahí queriendo ser protagonistas en una marcha que se supone que iba a ser de la ciudadanía que iba a ser del pueblo como ellos lo llaman pero bueno reflejaron su clasismo, su racismo insultos, ofensas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que menos les importó es defender al INE y a la democracia se volvió una marcha puramente anti-AMLO una marcha de odio y ahí están las imágenes en pleno discurso de José Waldenberg que fue el único orador el día de ayer ahí están las imágenes que no nos pueden dejar mentir mis estimados amigas y amigas pregoneros allá están los doscientos mil o seiscientos mil como dice Kenia López Rabadán que asistieron el día de ayer a esta marcha pero bueno mis estimados amigas y amigos lo más triste de toda esta situación son las mentiras que con tan poquito están convenciendo a estos ciudadanos de esas organizaciones civiles a los fifís o aspirantes a fifís que ellos mismos salieron con sus pancartas ustedes lo vieron el día de ayer insultando a Andrés Manuel López Obrador diciendo que están defendiendo la democracia lo mismo de siempre AMLO dictador y demás vean de qué manera ya este medio de comunicación pues los dejó totalmente en evidencia en cadena nacional si TV Azteca con Alejandro Villalbazo hizo este reportaje que vamos a ver a continuación de las mentiras de José Waldenberg vean nada más hubieron en esta marcha muchas omisiones y verdades a medias esto es lo que dice TV Azteca y pues los deja muy mal parados miles asistieron a la marcha para defender al INE pero en el mensaje de José Waldenberg en su papel de apóstol de la democracia hubo omisiones importantes como el altísimo costo del voto o los miles de millones que reciben los partidos políticos y por supuesto las mentiras de que se quiere desaparecer al INE vamos a escucharlo final de la marcha ya en el mitin tuvo varias omisiones según el secretario de gobierno de la ciudad de México fueron 12 mil según ellos los marchantes sumaron 200 mil pero solo se escuchó la voz de don José que en su papel de apóstol de la democracia se arrancó con la reta y la de verdades a medias la primera quieren sepultar al INE que nos ha traído aquí el que nos obliga a salir a las calles el que se encuentra en el centro de la atención política es que buena parte del edificado se quiere destruir desde el gobierno falso ni la iniciativa del presidente ni ninguna otra plantea nada parecido al contrario lo que se busca es fortalecer a la institución después sugirió que se quiere dar un salto al pasado como cuando las elecciones se definían en la secretaría de gobernación México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un listado confiable falso también en más de una ocasión el padrón electoral ha aparecido a la venta hasta en Tepito Goldenberg también alertó sobre la presencia de un tufo autoritario México no merece México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad por más relevante que sea falso una vez más en el congreso están en análisis más de 100 iniciativas de reforma electoral y hasta el momento todos los partidos han convenido analizar los pros y contras de cada una de ellas según Goldenberg tocar al INE con el pétalo de una reforma provocaría caos México viviría conflictos evitables innecesarios interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país falso también lo que se requiere es que los partidos políticos saquen las manos del INE luego de las últimas ocho reformas electorales en el país los partidos han convertido a la presidencia del INE en un puesto político y al resto del consejo en un refugio de cuotas y cuates quizá don José se emocionó tal vez consideró que ya no era importante pero evitó hablar del altísimo costo de las elecciones de la conveniencia del voto electrónico de los miles de millones de pesos que reciben de dinero público los partidos tampoco dijo nada de las prebendas que disfruta la burocracia dorada de un instituto que su única razón de ser es organizar los procesos electorales recopilar la sumatoria de votos que cuentan los ciudadanos y comunicar los resultados Daniel Sanjeado fuerza pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigas pregoneros por este reportaje por parte de TV Azteca así en cadena nacional en televisión abierta están haciendo tremendo tremendo berrinche vean le dicen a Villalbazo que asco la nota que recién presentaste acerca del INE tendenciosa y a favor de las intenciones de los patrocinadores de TV Azteca vean nada más esto es lo que están respondiendo estoy viendo hechos de TV Azteca y para la televisora toda la marcha en favor del INE y toda la oratoria de José Woldenberg son falsos todo es mentira y según ellos todo el gobierno y Lopitos tienen la razón pero la culpa es mía de ver ese podrio de noticias pero bueno mis estimados amigas y amigas pregoneros se están lanzando con todo en contra de Alejandro Villalbazo y de TV Azteca vean TV Azteca hizo trizas el falso santón de la democracia a José Woldenberg la mafia de Orerenzo Córdoba está Quetrina es importante mencionarlo quieren sepultar al INE cuando en verdad y lo ha mencionado hasta el cansancio el presidente Andrés Manuel López Obrador se intenta fortalecerlo acabar con todo el altísimo costo de las elecciones las prebendas de la burocracia dorada del INE de sus consejeros de sus asesores los millones que reciben pero bueno de eso José Woldenberg no mencionó absolutamente nada los millones que también reciben los partidos políticos y también una mentira más lo del padrón electoral que el INE el mismo INE ha dejado que toda esa información se filtre que hasta se ha vendido en Tepito hágame ustedes el favor mis estimados amigas y amigas pregoneros los partidos políticos también que saquen las manos del Instituto Nacional Electoral y ahí tienen el claro ejemplo de lo que ha hecho Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que más que consejeros políticos e imparciales pues que han hecho prácticamente prácticamente han salido a abogar por todos estos partidos de oposición y ahí están los hechos pero bueno mis estimados amigas y amigos peroneros esto realmente pues es terrible las mentiras todo lo que salen a decir para que estos mismos ciudadanos que acompañaron o que fueron acarreados a estas marchas pues no están informados de esta reforma electoral que casi a diario las menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina vean este claro ejemplo no es broma hay gente que acudió a la marcha del INE para defender su credencial de elector porque el presidente no tiene derecho a desaparecerla hágame el favor vamos a escucharlo buenas tardes aquí estamos en el ángel defendiendo al INE y quisiera yo hacerle una pregunta ¿por qué está defendiendo al INE? porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano para para eso estoy aquí porque pues no es derecho que lo quiten no tiene ese derecho y no se lo damos muy bien buenas tardes pues bueno ya hasta las credenciales del elector las van a agarrar las van a romper las van a quitar según esta oposición en nuestro país pero bueno mis estimados amigas y amigas pregoneros hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento así este medio nacional pues prácticamente desenmascara a todos estos políticos a todos estos líderes a los partidos a Claudio X González y compañía pero bueno una marcha de políticos se les agradece que o se les felicita que hayan salido a las calles por fin aunque sean unos cínicos doble cara doble moral y sinvergüenzas corruptazos tremendos en esta marcha acompañando según al pueblo a la ciudadanía y muchísimos acarreados más también pues bueno que sigan celebrando no han no han entendido absolutamente nada que le sigan echando ganas como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y que la próxima si vayan al Zócalo de la Ciudad de México si se dicen ser tantos miles y millones pues hasta aquí esta video información que les traigo por el momento más adelante más información y más videos si la información les gustó perdoneros ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información que sigan pasando un excelente excelente día que sigan ¡Gracias!